La política preventiva que lidera la Agencia Nacional del Espectro está orientada a enfatizar en la importancia del cumplimiento de los parámetros técnicos que los prestadores de servicios deben cumplir. En este sentido, la entidad realiza visitas educativas a proveedores de manera aleatoria, con el fin de llevarles el contenido técnico en cuanto cómo deben operar y cómo apropiarse de los cuadros técnicos, ya que en muchos casos, el incumplimiento obedece a que no existe total comprensión de las políticas. Es darle a los bogotanos todos los medios y las herramientas para que mejoren los servicios de comunicaciones en nuestra ciudad. Y precisamente en ese contexto, estamos trabajando con la ANE para que pueda ser esta entidad la que comunique a las empresas, a los gremios y generar a la ciudadanía bogotana los beneficios que tiene la labor de administración del espectro que ella tiene. De ahí la importancia de este tipo de acciones. Otra de las acciones que adelanta la ANE son las visitas de control técnico, que se realizan frente a la identificación de variación de algún parámetro y se requiere su corrección. De esta manera, se educa al prestador, se evitan sanciones y se promueve el uso eficiente ilegal del espectro. El trabajo de vigilancia y control que se realiza desde la ANE está sujeto a los datos que arrojan las estadísticas. Entre las variables se encuentran los lugares del país en donde hay mayor clandestinidad o donde existe un reporte importante de PQRs, al igual que requerimientos para ajustes. Hecha la identificación, se determinan cuáles son esas zonas del país en las que se debe tener mayor presencia y, de esta manera, sensibilizar a la población. Las conferencias y charlas sobre los temas de interés también se hacen por solicitud de las empresas interesadas. Estamos convencidos que con una muy buena comunicación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Territorial vamos a poder darle más información a los ciudadanos, a los empresarios y en general a todos los interesados sobre el aprovechamiento y el uso eficiente del espectro. Es importante agregar que cualquier ciudadano puede acceder a la información del uso del espectro.